Con Paraguay Es el nuevo palacio que había mandado El nuevo palacio El palacio Aquí ella es la reina Aunque sea que sea como ¿Cómo se llama aquella? La princesa de Cher Ah, la Fiona La Fiona, porque bonita es hoy Dios, ella no Ah, pues ella está convertida en Fiona Mira aquí venimos de parte de como se llama Tal para cual que nosotros somos los cafeteros hija Mire, aquí le venimos a regalar su cafecito Porque hoy nos tocó venir aquí a Antiguo Gocatlán Vaya que... Y esta babosada que no sale ni ¡Purafe, maje! Se rime el al chele No voy a decir nada que estos fueron los que me cayeron Este, mire, ¿y ustedes qué trabajan aquí? Estábamos en impresión de residuos Impresión de residuos Impresión de residuos Para madre que no me te quiero decir Vieras pues tonta Agarre papi Gracias ¿Quieres azúcarita mi amor? Obvio ¿Quieres ir a ver la cosa? ¿Tome? No, leche no hay... Ah, pero si quiere me saco la chiche y le doy si no le importa que sea de gente No, pero a mí es que ahorita vienen estos bichos de atención Como que son así este... De uniforme de colegio No, es que tiene que ser... Tienen que andar elegantes Es que esta es la regla ahorita que tiene que andar todo bien vestido Tenzin, me estáis que se ha quedado delante Ay, no... Ay, pero... Es que tenés razón, es que hay que conservar sus cajas... Señora, quiero ver cómo te quedo Está bueno Aguanta Gracias Y como se llama en la alcaldía de Antiguo La mayoría de los hombres son... Perdón, pero es el Palacio Municipal Sí, pues sí Ah, el Palacio Municipal Ay, pues calidad la vieja Pues sí, sí, el Palacio Municipal Dicen que aquí los hombres son de los más infieles que hay en todo el Salvador Y yo quisiera dar su experiencia Si usted sabe acerca de eso Pues no... ¿Qué te enseñan? Ustedes se dan cuenta de aquí, hija De qué secretaria o algún mariconcillo pues que trabaje aquí pues... Haya tenido algún su... su... su hombre Ay, no... ¿El qué, niña? Sí, mamá Si es para ver si está bien azucarada Mi secretaria, se las presento Marina, ¿qué tal están las cosas? ¿No ha venido nadie? Hermana de la Josefina Sí No, los hombres del Palacio Municipal no son infieles En cuanto a la política, pero ya en el ámbito así de... Uyugal Ajá Bueno, uno que otro puede ser que sea infiel, vea Tendríamos que averiguar y pasar un censo a ver si es cierto que... Habría que probarlo, Gladys Pero... No, no Ni aflasada Gracias a Dios no tengo a quien me mande ¿Pero cómo haces para aguantar Gladys? Y mira que yo... Como dicen, la canastica, niña Pero tiene, la con que va a decir No, 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 no Yo le puedo conseguir un puichillo Son buenos así Stripper para que le vengan a hacer masaje ¿Verdad que sí? Que bonita, mire pero está bien bonita Mire la vista, que belleza Qué belleza Gladys Rodríguez Gladys Rodríguez Así es, a la orden Mira Gladys, fíjate que vos te vienes de... norman es el íntimo tú y no don norman es soltero no ten chiste no es posible pero hija pero gallina vieja pone más huevos y mejor hermanita el su chucuyo de una sabe mejor vamos a pensarlo que venimos que vamos a regresar algún día otra vez de aquí unos dos meses pues para visitarla para para tenerla de todas maneras dígale verdad muchas gracias por decir que podemos llegar en cualquier momento hasta su casa donde sea con los cafeteros venimos vamos a visitar la colonia los lúmeres me lo traje puesto porque yo sabía que a usted se le tenía que se lo tenía que estirar un poco porque si no me va a quedar pero si es que fíjeme la niña milagro me dijo techo y dejá se la da Gladys que ya me encargó esta tanga mire y yo se la traje para que porque sea que el humo de ella es un poco más grueso que el mío vente para que se le estire un poco más que se la voy a dejar aquí no le traje bolsa hija porque sea que no tengo y que le devuelvo el que me regaló hace seis años que ya se me rompió digale que se le mande otro sí que me pague el otro y que le dejo eso ahora acuérdese que le podemos dar todo el pulso en este horario porque también podemos colar horchata agarrar chimbolos en el río cosas así muchas gracias bien gracias a ustedes